Sé que tienes muchas cosas que hacer, pero por favor no deslices y mira con atención este video. Yo la miré y le dije, señora, pero ¿dónde dormirá esta noche usted y sus hijos? Y me dijo, seguramente debajo del puente del incienso, pero dormiremos sabiendo que obedecimos a Dios. Yo recuerdo que la primera noche, en el momento de la ofrenda, pasó una mujer. Yo me fui al hotel con la imagen de esa mujer en la cabeza. Me pareció extraño lo que había visto esa noche. Una mujer que venía descalza. Su ropa era una ropa muy raída y a leguas se notaba que vivía en una vida muy minimizada. Y yo me llevé la imagen de ella al hotel Pensativo. El día siguiente había mucha más gente. En aquel lugar estaba el reventar de gente. Y había un cordón de seguridad así como a los 7 metros. Y venían miles a ofrendar de todos lados. Y a mí me impresionó esa mujer. Y ahí la miré con 2, 3 niños, 3, 4 niños, perdón, descalzos. Y me llamó la atención la actitud de ella. Entonces, yo no dije absolutamente nada. Pero cuando la mujer empezó a dar, yo le dije, tráiganla a ella aquí. Entonces ella vino y abrió un espacio. Había algo aquí como un recipiente para que la gente ofrendara. Y yo recuerdo que yo apagué el micrófono. Obviamente nadie escuchaba nada. Había una música parecida a esta sonando. Y entonces yo la miré a ella y le dije, ¿qué le traes a Dios? Ella me miró y me dijo, pastor, su mensaje anoche me desafió a creerle a Dios. Nunca en mi vida había ofrendado de la forma como lo hice anoche. Quiero que sepa que nosotros vivimos el día a día. Y anoche ofrendé todo lo que tenía para dar de comer a mis hijos hoy. Cualquiera diría que era una irresponsabilidad de parte mía. Pero para mí no era irresponsabilidad. Para mí era un paso de fe. Quiero que sepa que hoy en la mañana. Llegaron vecinos y vecinas. Con canastas llenas de comida. Habían canastas llenas de muchas cosas que yo en mi vida había visto. Y quiero que sepa, pastor, que en mi casa nunca hubo tanta comida como la hubo hoy. Entonces, yo la miré y le dije, ¿y qué le traes a Dios esta noche? Porque miro que tu actitud es una actitud que mueve. Ya me miré y me dice, me arrodillé esta tarde en mi casa, pastor. Y le dije a Dios, estoy cansada de ser pobre. Me harté de tanta miseria. Me harté de tanta ruina, de tanta escasez. De tanta angustia, señor. Ya me cansé de esto. Y escuché la voz de Dios ahí arrodillada. Porque Dios habla. Si el diablo le habla a los brujos en la montaña del sorte, Dios le habla a sus hijos. Y escuché la voz de Dios que me dijo, hija, si tú me crees, esta noche yo te sorprenderé. Y cambiaré la historia de tu vida. Y me dijo, traigo las llaves de mi casa. De su casa. Le dije, ¿y cómo es su casa? Dirían los venezolanos que la casa de ella era de Bajareque. Diría a la gente en mi país que sería de adobe. Que era casa de barro. Junto con paja. Que revuelven y hacen las paredes de eso. Y alguien podría decir, pastor, eso no vale nada. No, no, momentico. Cuando es lo único que tienes, eso vale demasiado. Y la mujer dejó caer las llaves en aquel recipiente. Y yo me agaché y junté las llaves y la miré a los ojos y le dije, ¿Usted está segura de lo que está haciendo? Ella me miró y me dijo, sí. Dios me dijo que si yo le obedecía esta noche, yo vería su gloria. Y que un minuto de obediencia tiene más poder que diez años de ayuno y oración sin obediencia. Entonces yo la miré y le dije, señora, ¿Pero dónde dormirá esta noche usted y sus hijos? Y me dijo, seguramente debajo del puente del incienso. Pero dormiremos sabiendo que obedecimos a Dios. A mí las llaves se me cayeron porque parece que yo tenía una confusión de emociones. Nunca había estado expuesto ante un nivel de fe de esa manera. Las llaves se me caen y las vuelvo a juntar. Y las miro a los ojos y le digo, hermana, míreme a los ojos. Dios, usted sabe lo que está haciendo. Y parece que ella como que se molestó. Y me dijo, pastor, no cuestione mi fe. Yo le estoy obedeciendo a Dios. Él me habló a mí que esta noche Él cambiaría mi vida para siempre. A mí se me cayeron las llaves. La mujer se fue. Casi que tenía ganas de ponerla a ella a predicar y yo soltaba el micrófono. Y la música empezó a sonar como el sol mayor allí. Yo empecé a adorar a Dios. Yo sé que estás aquí. No sé cuánto tiempo pasó. La mujer iba caminando y era como si los minutos eran elásticos y el tiempo se detenía. Salían miles de todas partes a ofrendar. Y en el cordón de seguridad todos ofrendaban y se devolvían. En esta parte izquierda del graderío, en la parte más alta allá, a la distancia. Un grito ensordecedor se escuchó. Yo asumí que algo había pasado. Y vi un hombre a la distancia correr graderío abajo. Y yo no sabía cómo él podía correr, pero él corría. Y cuando llegó al pie de la gramilla se cayó. Vi gente donde lo levantó y lo ayudaron a caminar. Y el hombre empezó a correr rumbo hacia el cordón de seguridad que estaban tomando las ofrendas. Yo estoy mirando eso. La música está sonando. Mi corazón está compungido. No sé si llorar. No sé qué hacer. Tenía ganas de tomar una ofrenda para dársela a ella. Pero yo aprendí hace años que cuando yo meto mis manos en lo que Dios está haciendo. Puede ser que yo contamine lo divino. Y entonces yo me detuve. Y la mujer. El hombre este. El perdón viene caminando. Y se detiene frente al cordón de seguridad. La mujer con sus hijos está allí. Esa mujer lloraba como un bebé. Y yo le dije a ellos déjenlo pasar. Y pasó un hombre alto, elegantemente vestido. Parecía un ejecutivo. Y yo lo miré y le dije ¿qué pasa? Y me dice. Yo soy un hijo del diablo, pastor. Yo le he vendido mi alma a Satanás. Quiero que sepa que tengo pacto con el diablo. Y esta noche vine aquí para burlarme de todo lo que usted hace. He hablado con Satanás cara a cara pero con Dios jamás. Pero es la primera vez en mi vida que yo escucho la voz de Dios. Y cuando escuché la voz de Dios allá arriba, un demonio gigante que tenían clavadas sus uñas en mis hombros, me soltó. Y por primera vez soy libre, pastor. Soy uno de los hombres ricos que hay aquí en Guatemala. Y quiero que sepa, pastor, que tenía cientos de demonios dentro de mí. Que cuando la voz de Dios sonó allá arriba, los demonios empezaron a aullar como perros en jauría. Y me dejaron libre. Y el hombre lloraba, el hombre hablaba en lenguas, el hombre gritaba, el hombre zapateaba. Si yo tenía una confusión de emociones, este estaba más grave que yo. Y entonces, él se vuelve y me dice. Yo no sé quién es esa mujer con esos niños. Quiero que sepa que tengo un residencial aquí, camino a San José Pinula. Donde el apartamento, la casa más barata vale 350 mil dólares. Pero la casa modelo, entiéndase por casa modelo, la que tiene todo, vale 415 mil dólares. Dios me habló y me dijo que le entregue la casa a esa mujer, pastor. Y yo me quedé. Y la mujer se volvió. Todo el estadio empezó allá. Nadie sabía lo que ella había hablado conmigo. Pero la gente entendía que algo estaba pasando. La mujer se volvió y ni siquiera lo miró a él. Me miró a mí. Y me dijo, yo se lo dije, pastor. Señor, que no cuestionara mi fe. Que Dios me dijo que si yo le obedecía esta noche, yo obedía a su gloria. Porque un minuto de obediencia tiene más poder que 10 años de ayuno y oración sin obediencia. Y el hombre se vuelve y me dice, Dios me dio una orden que le dé una ayuda mensual cada mes de mil dólares hasta que su hijo chiquito cumpla mayoría de edad. Escuche esto. Ese hijo chiquito se llama Felipe. Es un hombrón así. Me ama como usted no tiene idea. La señora es una señora, doña Noemí. Es una empresaria violenta. Dios la ha bendecido en gran manera. Porque Dios es fiel. Y cuando tú das lo poco, Dios mueve los cielos.